Y ahora buenas noticias, gran cambio en el pago a los trabajadores textiles en California. Ahora van a cobrar por horas su trabajo en lugar de por cada prenda terminada después de que el gobernador Gavin Newson firmara una ley que convierte a California en el primer estado en eliminar el trabajo de compensación por el pago fijo por pieza. Si se va a respetar el salario mínimo, será a partir de enero y beneficiará a unos 45 mil trabajadores en la industria de la costura en California, el segundo sector manufacturero más grande del área de Los Ángeles. Eliminar el pago por pieza, que es lo que nos está afectando mucho. La diferencia va a ser abismal. Yo ganaba entre 7, entre 6 dólares la hora, como una esclavitud moderna. Manda un mensaje a la industria que tienen que tratar con más respeto a sus trabajadores, principalmente inmigrantes, principalmente mujeres. No son máquinas, son personas y efectivamente hay muchas mujeres migrantes trabajando en malas condiciones en el sector de la confección textil, sobre todo en el área de Los Ángeles. Y los impulsores de esta ley quieren que las vidas de estas personas cambien y sean mejor.